le cambie el cassette, porque en lo que Vicente Serrano entrega estos regalos, estas sorpresas allá afuera de Palacio Nacional, usted lo está viendo, en lo que se toman las fotos con don Rafita, con Meme y Amel, en lo que conviven y platican con la gente, en lo que llegan esas piñatas del presidente Borolas, las piñatas del comandante Borolas, es momento de enlazarnos también con un amigo de Sin Censura, un verdadero amigo, un hombre que también habla sin pelos en la lengua, pero también con muchísima academia, con muchísima fuerza e intención, y saludo a mi amigo, así lo quiero poner definitivamente, a mi amigo, el catedrático y especialista en relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Jesús López Almejo, a nuestro profe de Rey, ¿cómo estás profesor? Hola, ¿qué tal querido Antonio? Muy contento de estar con ustedes y de saludar a la audiencia de Sin Censura. Pues vamos a darle, querido profesor, con los temas, también nos da mucha alegría platicar contigo, y mira, los poderes ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá, ayer firman este nuevo acuerdo comercial, los poderes ejecutivos, pero todavía faltan los cuerpos legislativos de cada país, Estados Unidos con su Senado, con su Cámara de Representantes, México también con su Senado, y en Canadá, con el Parlamento, tienen que firmar este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, una situación que se veía cercana para los estadounidenses, luego de que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ayer dijera, sí llegamos a un acuerdo con Trump y con su gobierno, y luego, luego sacaran los dos artículos. Pero bueno, primero vamos con el asunto del T-MEC, Jesús, platícanos, danos tú el análisis, tú eres el experto en esto. Muchas gracias, querido Antonio. Pues mira, por último, el experto por lo menos tiene interesado en desglosar el análisis del tema. Primero que nada, hay que comentarle a usted que cuando se firmó un acuerdo, un tratado libre de comercio como es el caso, básicamente los poderes ejecutivos en los diferentes países, en los países parte, los que componen este acuerdo, se ponen de acuerdo los ejecutivos. En el caso de Estados Unidos, hay una figura muy interesante que se llama Fast Track, en la cual el poder ejecutivo tiene facultades para negociar a nombre de toda la nación, y posteriormente, para que no se entorpezca, digamos, en los poderes legislativos o en el judicial, para que posteriormente, cuando ya hay un acuerdo de intención, ya lo revisara así el poder legislativo, y entonces hace las modificaciones pertinentes. Esto fue lo que hizo Donald Trump hace seis o siete meses, que es demandar a la Cámara de Representantes, y luego ya en la Cámara de Representantes le pusieron sus demandas. Por ejemplo, que hubiera la exigencia a México de que se elevara el salario mínimo, que hubiera también la exigencia a México de que reformaran su ley laboral, para que no hubiera competencia leal, en el sentido de que una de las cosas de las que se acusa que se jugó la inversión de grandes empresas en Estados Unidos y en México, fue justamente por el diferencial de salarios. A las empresas les costaba más barato venir a invertir en México y producir desde México, y eso obviamente representaba una salida de inversiones a Estados Unidos. Entonces, grandes sindicatos como el AFL-CEO, que ahora encabeza Richard Chomka, decía justamente que era una de las cosas en las que más le interesaba que el Ejecutivo de Estados Unidos pudiera reflexionar, detenerse, y si no lo hace el Ejecutivo de Estados Unidos, Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes como Speaker of the House, iba a ser la encargada de poner estas demandas de lámpara, por llamarlo así, de izquierda en Estados Unidos, que también permitiera libertad sindical, protección de los trabajadores, para que entonces el trabajador no quiera desprotegido en este contexto de libre comercio. En el caso de México, bueno, México prácticamente tiene dos trimestres creciendo casi a cero, podríamos hablar de que hay una especie de recesión técnica, aunque esto en materia de crecimiento con los estándares y con los indicadores tradicionales en libre mercadista. Es decir, hay un crecimiento sin deuda, pero hay una mejor distribución en el ritmo hacia abajo. Y eso de alguna manera genera que no haya tanta presión en Estados Unidos para que cuando México accede a reformar la ley laboral, pues prácticamente en Estados Unidos que no hay ningún argumento para no ir adelante. Lo que vimos ayer en el Palacio de Gobierno de México fue justamente a los representantes negociadores teniendo como testigo de honor al presidente Andrés Manuel López Obrador de que se firma la intención justamente de que se vayan a los poderes legislativos, en este caso en Canadá y en Estados Unidos, porque en México ya se aprobó esto para que allá también le den el visto bueno. Y Nancy Pelosi, para no entorpecer, pues prácticamente acaba de decir que ya también tiene su visto bueno. Oye, pero también una cuestión política. Nancy Pelosi dice, lo que nosotros estamos aprobando es una contribución que protege a los trabajadores, porque lo que Trump nos había mandado prácticamente es algo que no servía. Nosotros tuvimos que hacer la tarea a Donald Trump para que tanto México como Canadá accedieran al final. O sea, que en todo caso fue, vamos, una por otra. Porque evidentemente hay un enfrentamiento terrible desde hace muchos meses entre demócratas y republicanos. Y son los demócratas los que quieren evidentemente pues acabar con este reinado, por decirlo así, de Donald Trump ahí en la Casa Blanca. Pero, 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 pues no le han podido encontrar algo más que lo que vamos a platicar en los momentos más, profesor. Lo que sí es una realidad es que lo que nos está diciendo es que Nancy Pelosi se está tratando de enjaretar, de poner la medalla por este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, a ella y a los demócratas. Así es, por supuesto. Porque históricamente, Antonio, recordemos que el KEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, es básicamente la actualización y la readaptación del Tratado de Cibercomercio con América del Norte, que en Estados Unidos, por sus hijos, se conoce como NASCA, el North American Free Trade Agreement, que es básicamente que se atorzó en el 93, que entran en vigor en el 94 con sus acciones de Gortari, con Bush, con darle seguimiento a Sevilla, etc. Y después, digamos, su versión renovada, en la cual se incorporan derechos de propiedad intelectual, regulación también del Internet, de transacciones financieras. Es decir, cosas que gracias a la tecnología, de la información, cosas que gracias, digamos, a los esfuerzos científicos y tecnológicos de nuestra era, pues no estaban reguladas en aquella era, pues ya han pasado tres décadas prácticamente, y que, pues al actualizarse, aprovecha en esta relación asimétrica Estados Unidos para tratar de imponer estas condiciones, efectivamente, que Nancy Talush y el Bielsen, es decir, precisamente son los demócratas quienes se oponen a una agenda como esta, porque sus grandes quintelas en Estados Unidos, pues también son sindicatos y son sectores en lo económico, no en lo social, pero en lo económico, conservadores, que de alguna manera abrir, digamos, las fronteras del mercado, pues les perjudica por la competitividad que pudiera representar el diferencial salarial en México. Y el hecho también de que Canadá, por ejemplo, decía que ellos no iban a aprobar en el Parlamento nada, a saber cómo caminaban las cosas en Estados Unidos. A México lo pudieron presionar por esta cuestión que te comentaba, de que México lleva tres, dos trimestres, que no crece al ritmo que esperaría, que es normal de cualquier dicho de nuevo gobierno con las reformas del calado que se están haciendo en México, pero que justamente esta actualización del T-MEC o del Tratado de Libre Comercio le va a generar esta tranquilidad y esta parcimonia que el Estado mexicano estaba esperando para empezar a crecer en esta administración. Así es, exactamente, ¿no? Creo que lo podemos ver varios como una situación positiva, ¿no? En una situación en la que se están considerando muchísimos escollos que no se consideraban en el NAFTA, en el Telecán, en español, ¿no? Y que hoy, pues, en efecto, podrían ser un parteaguas para una unión absoluta y una lucha por una buena economía de toda la región, de una Norteamérica que puede ser extremadamente fuerte, definitivamente, una Norteamérica, no refiriéndonos solamente a Estados Unidos, ya se los decíamos desde ayer, es todo el continente norteamericano, es México, los Estados Unidos y Canadá. Y Jesús, lo que me llamaba mucho la atención desde ayer es, por ejemplo, que Trump, feliz, contento, bueno, no solamente el presidente López Obrador sacó un tuit con una sonrisota de oreja a oreja, también Trump tuitea contento que se ve muy bien el apoyo de los demócratas por el T-MEC y que, pues, esto será grandioso para nuestro país refiriéndose a los Estados Unidos. Donde Trump no tiene el apoyo de los demócratas es en el resto de sus cosas y aquí le voy a pedir a don David